Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y bueno, en especial hoy día queremos hablar sobre lo que está pasando acá en Santiago de Chile, donde yo me encuentro. En especial con las protestas que han empezado a ocurrir desde el viernes 18 de octubre hasta la fecha. Que han llevado al país a un estado de sitio. Y han pasado bastantes cosas en estos pocos días de las cuales queremos hablar. Y también mostrarle alguna información un poco inédita y que contemple algunas hipótesis que yo personalmente tenía hace ya varios años atrás sobre algunas cosas. Que decantaron ya en estas manifestaciones que han recrudecido. Si bien es cierto, ahora en estos momentos, que son las 9 de la noche, cuando estoy haciendo este video, No hay gran, digamos, agitación. Si lo hubo en su momento, en los días anteriores, el viernes 18, cuando empezaron primeramente los estudiantes a evadir el metro. Porque ellos encontraban que el pasaje del metro, acá el tren subterráneo, que se yo, para que lo entiendan, era muy caro. Aproximadamente como un dólar y medio, para que lo vayan entendiendo, siendo que acá los sueldos son muy bajos. Digamos como 500 dólares acá, o un poco menos, menos incluso. Más o menos un promedio. Y eso llevó a que esto estallara con la evasión de los pasajes del metro, saltándose los torniquetes. Como protesta al alza, cierto, que dos veces en el año hubo una alza tremenda. Luego de eso, la gente empezó a sumarse en los metros, a seguir evadiendo, a tomarse las estaciones. Y terminó esto en la quema de las estaciones. Bueno, esto a lo que llevó fue que se quemaron 20 estaciones del metro. Que desconectaron a muchas personas. Toda la población de Santiago quedó desconectada. Gracias a que todas estas estaciones, casi al unísono, fueron quemadas. Y hicieron que las personas no pudieran llegar a sus hogares de vuelta. Tuvieran que hacerlo por otros medios. Y también empezaron a quemar buses del transporte público. Empezaron los disturbios en Plaza Italia, que es un lugar céntrico acá, donde siempre hay disturbios y celebraciones. Y llegó un momento en que ya la situación se hacía incontenible. Porque después del sábado 19 y el domingo 20, ya los saqueos a supermercados, a grandes supermercados. Empezaron por toda la ciudad, lo que llevó al presidente a emitir un toque de queda y estado de excepción. Y eso significa que las fuerzas de los militares salieron a la calle. Ya los carabineros, o sea, la policía acá no podía con todo esto. Incluso hubo, digamos, incendios por muchos lugares, porque los saqueos terminaban en incendios. También con las estaciones. Y era increíble de ver una ciudad como que estuviera bajo ataque, ¿no? Cuando empezaron los militares a salir a las calles, los toques de queda empezaron de las 19 horas de en adelante. Incluso antes, y ahí empezaron toda clase de abusos de las fuerzas militares. Y a veces escaramuzas y enfrentamientos entre carabineros, policías, ¿cierto? Y las manifestantes que nos hicieron esperar. Lo que pasa con esto es que hubo un tema latente con respecto al tema social acá. Porque la gente, y me sumo a ese descontento, que habla que no son solo 30 pesos, sino son 30 años que Santiago de Chile ha tenido, o sea, Chile en sí, ha tenido muchos problemas con la vida que se vive acá, que es muy cara. Y los sueldos no suben, la economía se centraliza en los grandes retail, no surgen otras empresas, la medida de empresas es muy combatida, la salud es carísima, la educación también, los fondos de previsión, las personas no pueden extraer su dinero, o simplemente llegan al final de su día jubilado y tienen una miseria a pesar de haber trabajado mucho tiempo. Entonces, eso fue lo que rebarzó el vaso, los 30 pesos del Transantiago, que le llaman acá los 30 pesos. Lo que ya las personas empezaron a sumar por todas partes y se generó este tema del saqueo, la incendio al metro. Pero yo a veces pienso que esto no fue tan así, digamos, tan espontáneo. Pienso que hay una planificación para que todas estas estaciones fueran casi al unísono quemadas y de ahí empezaron los saqueos que también terminaran quemando. Ya sabemos que Chile ha tenido bastante problema con esto de los incendios, como lo tuvo con las compañías forestales, cuando hubo incendios tremendos en el sur, hace algunos años atrás, que también comenzaron así por toda la región del sur y después se extendió hacia el centro del país. Y ahora se está repitiendo, pero ahora es como que el objetivo fuese Santiago. Y ha ocurrido una cantidad de saqueos que ha ido a la baja, que han hecho su catarsis después de las manifestaciones hacia una gran manifestación que hubo hace unos días atrás. Y fue bastante emotivo, bastante interesante y bello ver más de un millón de personas congregándose con una causa muy válida, que son años de injusticia, desigualdad en mi país, donde la vida es muy cara. Todos acá tenemos grandes deudas, los sueldos son bajos, mucho impuesto y la calidad de vida se va viendo deteriorada al pasar de los años en las personas. Terminan llenas de deudas, con muy muy bajas pensiones y los precios muy caros de vivienda, que ya casi las viviendas no se pueden comprar. Y las personas de tercera edad, en muchos casos, han terminado suicidándose. Hay una alta tasa de suicidios de personas de la tercera edad porque no les alcanza para vivir y a veces tienen enfermedades degenerativas que el gobierno, el Estado de Chile no les está cubriendo. Esas y muchas otras cosas más, yo las avalo completamente y vamos para adelante y vamos, sigamos marchando y sigamos manifestando hasta que las soluciones lleguen. Pero aquí ocurre algo a la base que empezó a llamarme la atención y realmente encuentro que no es para nada, no está para nada relacionado con una manifestación realmente válida. Y es cuando los políticos de izquierda o derecha empiezan a apropiarse de este descontento, a manipularlo en cierto sentido y a tratar de generar ganancias con eso. Vamos a hablar un poco de lo que es el nivel macro de este malestar, de este descontento que tiene que ver con, digamos así, el malestar en toda Latinoamérica. Y pareciera que existiría una especie de manipulación de este descontento que ya se ha visto en otros lugares y como estas manifestaciones han sido manipuladas por grupos, digamos en la sombra, por orquestaciones realmente de inteligencia como lo son los eventos que ocurrieron en el conflicto de Ucrania en 2014, más o menos 2015. Bueno, lo que ocurre en Ucrania, vaya por el 2014 o 2015, ustedes recordarán, todo el descontento social que hubo al negarse el gobierno de unirse a la Unión Europea y que genera algunos separatistas que quieren seguir dependiendo de Rusia y no romper vínculos con Rusia y otros que sí, que desean romper vínculos con Rusia y unirse a la Unión Europea. Y esto va generando mucho descontento social hasta que al final empiezan a aparecer todo este tipo de cosas, manifestaciones, empiezan a quemarse servicios públicos, a destruirse la ciudad y de repente empiezan a aparecer, digámoslo así, insurgentes armados junto con desinformación a través de internet que no, que serían prorrusos, que serían independentistas y empiezan a aparecer muchísimas, muchísimas contrainformaciones, desinformaciones de todo tipo a lo que este conflicto al estallar es llamado un conflicto de guerra híbrida y la guerra híbrida consiste en mezclar distintos componentes bélicos distintos componentes estratégicos a todo nivel, tanto militares como políticos también usando mucho las redes de internet para desinformar y causar un poco de perplejidad y caos en la población también son conocidas en un sentido mucho más amplio y detallado como guerras de cuarta generación donde este tipo de guerras consta de armar todo un entramado de desinformación a través del público generar y viralizar información que resulta ser falsa hacer ataques, digamos, terroristas insurgentes en servicios públicos como es el agua, la luz bloquear y cortar todo este tipo de suministros a las ciudades pero que en el fondo no se sepa si vienen de un bando el bando opositor o si son montajes creados por el otro bando que sería el estado, en ese sentido el gobierno los militares o las fuerzas de orden eso es lo que está pasando un poco en Chile que cuando ocurren cosas empiezan a aparecer dos versiones o más una versión es que cuando hay tipo de saqueo, incendio de supermercados le echan la culpa a los militares que salieron al toquequeado o a los carabineros y otros dicen que no que son, digamos, insurgentes que son de extrema izquierda que están haciendo todo esto o simplemente es el pillaje entonces esta información empieza a girar como una centrífuga y al final nadie termina sabiendo quién es, de dónde vino el golpe de dónde vinieron los ataques y qué va a pasar en el futuro si es que realmente esto va a pasar porque no es un ataque continuado son ataques que llegan de forma repentina de improviso y después cesan esto tiene mucho que ver con el panorama que está ocurriendo en América Latina con, digamos, el auge de Venezuela y todo eso que a la sazón se agrega como elemento político insurrecto el combatir al neoliberalismo, digámoslo así y a la derecha de parte de la izquierda más dura como de lo que es el foro de Sao Paulo y sumando a eso toda su campaña por generar una América Bolivariana una América Latina libre de la garra del capitalismo y todo cosa que yo no creo cosa que creo que tanto las ideas como, digamos, las fuerzas políticas deben tener un diálogo para generar una mejor calidad de vida y eso es parte también de nosotros pero esto se sigue sumando al descontento postmoderno millennial de la generación millennial, ¿cierto? digamos, y las otras generaciones que vienen personas que tienen entre 18 y 25, 26 años que a la sazón desean exigir las cosas ya y de forma violenta y no hacerse cargo de nada es una generación que tiene todo servido y solo quiere demandar cosas sentirse ofendido por todo no ser proactivo en nada solo hacer demandas y esa generación se echa como caldo de cultivo a todos estos movimientos de justicia social verdadera realmente hay una causa de fondo y empiezan a generar aún más digámoslo así efervescencia y esto va generando con el tiempo un loop pero tremendo donde las demandas empiezan a tener sobredemandas sobredemandas y la cosa no termina nunca los políticos están clarísimos en esto sobre todo Maduro que dijo que el aire o el plan del progresado Pablo se estaba cumpliendo a la perfección después Diosdado Cabello que es este señor que es el brazo derecho de Maduro empieza a decir que ahí viene un aire bolivariano y todo eso entonces la gente que es de izquierda la gente que cree que esa es la mejor salida empieza a tomar vuelo cosa misma que está ocurriendo en Bolivia donde están desconociendo el triunfo de Evo Morales por cuarto periodo porque no hubo un conteo de votos realmente que se fuera transparente entonces ya estaba dándose como ganador Evo Morales y eso a mucha gente no le gustó entonces como vemos una sucesión de cosas unas con otras se están encadenando y pareciera que hay una oleada de este tipo de agentes pro-izquierda que están siendo usados en cierta forma digamos así por el globalismo a dedo ¿por qué? porque parecen ser una herramienta digamos tonta de lo que son los globalistas digo tonta porque realmente no entienden hacia dónde van y que ellos van a ser usados como carne de cañón por ejemplo cuando hubo fueron pisoteados los derechos humanos y siguen siendo pisoteados en el gobierno de Maduro costó mucho que Abacheret accediera con sus interventores a ir a Venezuela costó mucho diciendo que ahí han asesinado muchísimas personas por motivos políticos y hay una migración increíble que ha llegado a Chile cosa que acá los migrantes también están muy asustados por lo que está ocurriendo los migrantes de Venezuela que vienen saliendo del sartén y Dios quiera que no vengan a caer a las brasas entonces ocurre que Abacheret ahora sí quiere traer a sus interventores de la ONU en una semana de este conflicto donde han muerto bueno son pocas personas alrededor de 8 5 10 digo que no digo que no sean importantes toda vida es realmente importante y valiosa pero el poder de reacción me llama la atención cómo reaccionan tan violentamente y esta escalada de reaccionismo ha ido tornándose un poco más tóxica bueno y aquí tenemos otro ejemplo de lo que posiblemente es parte de esta guerra de cuarta generación esta guerra de desinformación donde cada rato aparece una cosa y después es desmontada o después vuelta a confirmar pero al parecer un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos enviado por la ONU habría recibido un ataque con perdigones y él se trata de un ex militante del MIR del movimiento izquierda revolucionario una de las facciones más violentas de la izquierda su nombre Jorge Ortiz Silva que habría sido atacado por carabineros perdigones en la pierna y tenemos al lado también algunos diputados del Partido Comunista los más faranduleros y los más criticados como Carol Cariola y otros que aparecen justamente al lado y vemos como el ataque de perdigones no tiene sangre no tiene desgarro de la ropa no se ve absolutamente ni una pinta de sangre supuestamente el torniquete parece que está puesto mucho abajo de donde recibió el impacto raro y después bueno a mí después de ver esto me parece que es un montaje no lo sé pero lo intuyo así porque si contrastamos con un ataque de perdigones que recibió una escolar en los primeros días de manifestación en una estación del metro por carabineros carabineros le disparó casi a quemarropa y vemos que a pesar de ser balines de goma hubo mucha sangre y fue muy 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 fea la imagen esta persona parece que le llegó uno de acero o 17 perdigones según dice aquí la niña esta diputada Cariola dice que fueron 17 perdigones de acero y bueno todavía conserva hasta el bullying intacto y no como les digo no cae sangre por ninguna parte no sé es raro bueno entonces hay eventos que igual son bastante extraños por ejemplo las guerras híbridas como parte de una nueva forma de generar guerra y desestabilizar países que pueden ser ocupados tanto por la derecha como por la izquierda o por ambos en una pugna por generar un caos y tratar de hacerse cada uno con el poder una especie de competencia sucia ocupando descontento de las personas para poder con eso generar al final una conquista y la derrota del otro adversario político esto ha pasado también en Venezuela en su momento digamos en los años 90 99 por ahí donde Chávez se hace con el poder tras un caos toma un golpe de estado y llama una nueva constitución pero la gente entiende muy mal el tema de la nueva constitución porque cree que esto es que las personas van a decidir la nueva constitución creen que la gente va a votar por cada una de las leyes de la nueva constitución y las personas realmente van a ser representadas por políticos quizás por personas de izquierda y ellos van a según sus intereses cambiar la constitución como ha venido ocurriendo con Chávez y también con otros personajillos por ahí donde ellos cambian la constitución para ser reelegidos automáticamente y conservar el poder están usando a las personas su descontento como arma política para generar caos y hacerse con el poder ahora esto me parece no tan solo que sea un problema de que la izquierda quiera avanzar con un gobierno imperialista comunista sino que me llama la atención también la ONU como ha nombrado hace poco semana atrás a Maduro como también parte del integrante de la Comisión de Derechos Humanos Maduro quien ustedes saben cómo tiene su pueblo todo lo que ha perseguido disidencia todo lo que ha persiguió a aquellos que están en contra de él cómo ha destruido el país con su desorganización y la narcopolítica donde tiene a todos los militares en puestos de petróleo de las petroleras y muchas otras cosas más ha causado una migración tremenda en su país está totalmente todo desestabilizado y todo y bueno si le echamos la culpa al bloqueo perdón Cuba también ha sido bloqueada pero no le ocurrió lo que está ocurriendo con Maduro que es una especie de imperio petrolero comunista totalmente destruido por una ideología que no tiene patas ni cabezas solamente tiene digamos una forma de ver el mundo totalmente religioso como una especie de religión que abusa emocionalmente de las personas en carencia para hacerse con el poder y eso es lo que Chile tiene que evitar ser utilizados emocionalmente por este tipo de personas lo que he visto que los chilenos en cierta forma desean estar al margen de las bandas políticas de los bandos políticos lo que a ciertos partidos le ha causado mucha impotencia y mucha raya y continúan hoy en día los fake news por ejemplo el senador Navarro dicen que publicó un senador del partido socialista pro Maduro fanático de Maduro publicando imágenes totalmente trucadas sobre Piñera ahora con respecto a Piñera ha hecho todo muy mal muy mal pareciera que está moribundo un poco como que le fueran a dar golpes de gracia y hasta todo rendido y eso también me indigna un poco su incapacidad de manejar la situación y también la destitución que pretende el partido socialista y el partido comunista realizar contra Piñera para poder tratar de hacerse con el poder y la gente realmente cree que le van a dar el favor al pueblo están muy equivocados los que quieran hacer una nueva constitución van a ocupar a su gente para planificarla nosotros vamos a quedar fuera y como se vieron la última encuesta hay varias encuestas que se han hecho en Chile la gente no desea como prioridad la nueva constitución sino el tema de la salud la delincuencia la igualdad en muchos aspectos el tema del acceso a la salud y están un poco dándole con la puerta en la cara a todo este movimiento que se quiso subir a los descontentos y me imagino yo que esto es como un pez que está en una pecera un grupo de peces que se le está cayendo el agua se le está cayendo se le está saliendo el agua y arriba en la pecera hay unos gatos esperando que eso ocurra esos gatos que están esperando arriba son los políticos y creo que no hay que caer en pánico y hay que buscar la solución como pueblo de remediar esto por eso es tan importante la unión y el acuerdo pacto social ha ocurrido que incluso han llegado videos de como incluso la policía ha hecho barricadas y ha actuado de manera muy extraña quizás inventando montajes lo que no significa que todo sea un montaje como vuelvo a decir en las guerras híbridas hacen que ambos bandos peleen de maneras escondidas y solapadas en el pueblo de manera oculta pero es porque están peleando entre ellos para hacerse los en el poder es algo muy dramático porque el pueblo nunca descansa y siempre está en guerra no es una guerra frontal de bando contra bando sino son muchas ramificaciones las que están actuando en este momento entonces se genera esto de que tú no sabes más o menos para dónde va la cosa lo que sí debo celebrar es que los chalecos amarillos un movimiento que también se dio acá donde también estuve participando han salido al paso de toda esta de toda esta guerra de manera digamos frontal ¿no? cuidando el metro cuidando los supermercados los ciudadanos han sido porque nuevamente lo digo los bandos digamos de derecha los militares y tanto de izquierda también ambos están pero totalmente centrados en destruirnos y en dominarnos y en conquistarnos como pueblo ambos ¿por qué los militares están dejando abandonadas algunas estaciones? ¿por qué no las están atendiendo? ¿no están llevando su personal ahí? ¿por qué están llamando digamos reservistas y todo? ¿y por qué no ocupan esa logística y organización para hacer mejor las cosas? y entonces bueno los ciudadanos han sido los que han tenido que salir a la defensa porque a la defensa de sus propios intereses de su propia calidad de vida de lo que le han quitado por ejemplo el acceso al transporte público la desconexión de la ciudad la han tenido que pagar con creces las mismas personas de clase media baja porque ellos han sido los más grandes afectados con los saqueos de los supermercados y con la destrucción de la red vial del metro y eso realmente es lo que no se quiere aceptar ni asumir de parte de ningún bando político que siguen muchos de ellos llamando a la violencia a la destrucción y cambiando las palabras incluso tratando de decir que volver a la normalidad que lo que mucha gente quiere es volver a ser una especie de borrego pasivo que no quiere cambios y para ellos la acción destructiva es como la única salida yo digo que esto emocionalmente se lo metieron en la cabeza les acaban de lavar el cerebro a muchos pescándolos de la rabia cuando en el fondo esto tiene que ser tratado con una mente muy fría entonces estos perversos que están en todos estos bandos en la sombra están desatando emociones muy fuertes para que la gente siga en rabia y molesta hasta que al final ellos alcancen el poder cuando el caos ya no se pueda más entonces se pide una asamblea o se haga un golpe de estado que se yo y el pueblo quede a merced de ellos la cosa es que ya me pareció sospechoso maduro como vuelvo a decir integrante de los derechos humanos o sea en la ONU del consejo de derechos humanos y es quizá lo que la ONU quiere del mundo del mundo sudamericano latinoamericano que es tenernos como africanos en el sentido de la pobreza y la carencia que ese país vive en estos momentos tener un país miserable en eterna conflicto y en eterna carencia endeudado y no quieren realmente los políticos darse cuenta de eso están tan ciegos su ambición es tan grande que lo único que quieren es medidas populistas para poder ellos gobernar Piñera creo que cambió ahora en estos momentos a todo su gabinete de ministros y aumentó que se yo en algún porcentaje por aquí un sueldo por allá pero eso no es la solución de fondo Piñera estando manotazos de ahogado y está transformando toda una especie de asistencialismo a la rápida un keynesianismo de las teorías de Keynes sobre que el estado debe surtir de todos los bienes a sus ciudadanos muy a la rápida y eso va a generar mucho más gasto fiscal sumémosle al gasto enorme que va a significar reponer los sistemas viales como son el metro y el reponer muchos caos y destrucción que quedó en la ciudad también empresas que se van a empezar a ir empresas que ya no quieren estar en Chile porque se volvió un país inseguro y eso va a generar cesantía donde van a sacar el dinero para hacer bonos de cesantía de los impuestos públicos del gasto público pero ellos no se quieren bajar el sueldo se lo han bajado un poco dijeron se lo estaban bajando un poco pero tampoco lo quieren hacer no quieren disminuir los impuestos no quieren disminuir aquí que se llama el impuesto de los valores agregados que es el IVA no quieren realmente la solución ellos quieren más caos las soluciones de fondo no las quieren dar porque para ellos son más armas políticas necesarias para seguir causando caos entonces ellos no quieren ver el asunto de la delincuencia no quieren ver el asunto de la salud pública no quieren ver el asunto de quitarle de sacar la gran cantidad de impuestos que este país tiene que es enorme impuesto sobre impuesto a tal nivel que ya no podemos comprar casas sino arrendarlas tampoco quieren quitarle el IVA a la construcción de la vivienda sino que empezar a darles puros paliativos calmantes aspirinas con dinero del gasto fiscal entonces ¿qué van a hacer? los van a llenar de bonos el país se va a ir arruinando se va a ir a pérdida va a tener que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional con el tiempo le va a exigir que pague su deuda el país quizás no la tenga para pagar y empezarán quizás a hacer algún trato algún convenio para pagar con alguna materia prima alguna extracción vender alguna empresa venderla hipotecar el país hipotecar sus recursos naturales y así terminar vendiendo todo a multinacionales y privados para poderse salvar de la deuda que generó todas las pérdidas que ha generado el caos la cesantía y el robo de los impuestos que van a los políticos y a todos los ministerios que se empiezan a construir es increíble la cantidad de ministerios que hay y todo el dinero se escurre por ahí y las personas quieren que sus partidos políticos lo representen de esa forma yo creo que los políticos más que nunca deben ser puestos contra la pared y exigidos y se les exija lo que tienen que hacer velar por nosotros y nuestros intereses por suerte hay gente que desea la paz desea la justicia social desea la igualdad ante eso estoy bastante esperanzado con este movimiento que ha sabido desmarcarse de la violencia pero aún así hay una reacción muy tardía de parte de la autoridad hacia la violencia como experiencia en chalecos amarillos uno siente ese desamparo tanto de los políticos como de las fuerzas especiales fuerzas de carabineros militares siente ese desamparo como si a propósito adredes nos hubieran dejado solo a merced de los delincuentes eso también no deja de ser preocupante siendo que ya ha ido a la baja las manifestaciones violentas pero pareciera que todos los días se producen nuevos estallidos ya no como las primeras semanas pero se producen aún y el tema de la nueva constitución me parece que también es un arma de doble filo porque la gente en este país no ha recibido la educación por décadas de educación cívica ni nada de eso entonces pueden ser manipuladas emocionalmente también puede que pongan interventores puede que pongan representantes del pueblo de ciertos partidos por ahí como ocurrió en Venezuela donde terminaron aprobando una constitución que religía automáticamente a sus candidatos una vez cuando eran electos y ese es el riesgo que hay es el arma de doble filo que la constitución puede ser que se mejoran algunos puntos o lógico y ojalá que así pueda ser y si no habría que tener mucho mucho ojo qué es lo que quieren hacer y qué cambios quieren hacer lamentablemente las personas van a recibir mal esta nueva oportunidad que es muy democrática por la misma preparación no es que tengan la culpa ni es que ellos estén mal como pueblo sino que también sino que vienen al debe en la educación cívica y en lo que significa el tremendo proceso de modificar una constitución ese es un riesgo que hay que asumir están proclamando que la constitución se haga de nuevo pero eso es un gran trabajo y se necesita mucho cuidado mucho estudio un debate realmente buscando el equilibrio no el partidismo cosa que como están los ánimos decaldeados por debajo no subterráneamente aún la cosa está un poco difícil no es que sea pesimista pero posiblemente esto va a tornarse en un camino muy difícil y abrupto en algunos momentos en materia de mejora de la constitución cuando se empiecen a hacer plebiscitos y todo eso soy optimista a pesar de todo y bueno vamos a hablar un poco de las posibles soluciones para mi país y para América Latina yo sé que quizá lo que estoy diciendo es algo bueno un poquito idealista y quizá demasiado demasiado pretencioso pero lo que yo creo es que si hay caminos que debemos tomar como individuos y hacia también las comunidades que tenemos que tomar en consideración y tomarlos ya uno se pregunta en medio de todo esto qué hacer cómo lograr de verdad hacer valer los derechos humanos reales no politizados cómo lograr una mejoría en nuestros pueblos el problema está con el impedimento que hay con el acceso a la educación y a la información como nuestros pueblos han sido educados por décadas eso ya es una gran desventaja en el sentido que no tienen capacidad de acceder a la información y por ende no entienden sus derechos no saben qué es lo que les conviene ni muchas veces hacia dónde acudir el momento en que la violencia de los países y del estado se cierne sobre ellos el individualismo mercantilista de hoy en día ha causado mucho más daño de lo esperado sobre todos los países del tercer mundo ¿por qué? porque ha ido generando las generaciones jóvenes este apartamiento de formar colectivo de formar comunidades y cooperar y eso ha sido lamentable la ignorancia es nuestra peor desventaja el cooperativismo social creo que es un arma muy valiosa en torno a problemas reales problemas cotidianos elegir representaciones de elegir a personas que realmente representen nuestros problemas sacarlas de entre medio de nosotros representados por los problemas que nos toca vivir diariamente los candidatos deben ser perseguidos implacablemente si no cumplen sus promesas no podemos caer en un estado de decepción pasiva infantil de someternos como que a aquel niño que no le prometieron algo hizo un berrinche y después se quedó tranquilo no esto es un tema que puede calar hondo en varias generaciones y de mejorar bastante nuestra calidad de vida exigir lo que se prometió de manera implacable no puede ser que después nos olvidemos de que este presidente que elegimos olvidó las promesas y nosotros lo dejamos ser no hay que dejarlo ser no hay que normalizar la injusticia ni la incapacidad de prometer las crisis deben ser afrontadas con la cabeza muy fría aplacar siempre a los violentistas y denunciar al mundo todo tipo de excesos educar sobre la violencia a nuestros hijos sobre la comunicación efectiva sobre la solución de conflictos va a generar armas poderosas en nuestras comunidades en nuestras familias más que dejarnos llevar a veces por la rabia y el odio que muchas veces en muchos grupos ese es el camino que viene después y es más fácil tendría que ser como la última opción y a veces es la opción que queda pero no porque las otras se hayan desperdiciado hay que dudar mucho de la información que recibimos televisión internet que a veces la tomamos como real por ser alternativa por ejemplo internet y todo eso hay que pensar nuevamente con la cabeza muy fría toda la información que empieza a llegar de golpe no dejarnos llevar por el miedo no paralizarnos por el miedo intentar comunicarnos mucho más entre nosotros no aislarnos como personas como familia como vecinos buscar la unión entre las personas ante los problemas en común y buscar también acciones pacíficas como las que hubo hace unos tiempos atrás hace unos días en algunos sectores de Santiago de Chile ojalá eso pudiera ser a todo nivel ser pacífico no significa ser pasivo no significa ser alguien débil sino que tener la capacidad de poder soportar las crisis de manera estoica de manera digamos incolumne ante las tormentas no significa ser pasivo no significa no subir la voz no reclamar sino que llamar al diálogo y a la paz y usar la violencia quizá digámoslo así como último último recurso cuando ya la vida misma está en juego y la vida de los semejantes pero ante todo buscar la paz en medio de todo el conflicto no alimentar no alimentar el conflicto digamos como más conflicto no apagar el fuego con benzina y reaccionen hay que reaccionar hacia acciones pacíficas reaccionen por la paz promuevan la paz no el caos no la destrucción de las cenizas no va a venir nada bueno no va a venir un orden que va a brotar de las cenizas y vamos a tener todo gratis y todo eso es mentira grábenselo es mentira nunca en la historia de la humanidad eso ha sido así salvo cuando ha habido revueltas donde ya de antemano ha habido grupos organizados con ideales sólidos que han podido hacer desde esas revueltas un mejor lugar para todos digamoslo así entre comillas para todos porque también hay mucho de idealismo en eso por ejemplo la revolución francesa acabaron con la monarquía pero había ilustrado detrás gente de la ilustración que estaban promoviendo ¿qué cosa? el enciclopedismo que la gente se instruyera que no hubiera tanta ignorancia promover estados democráticos ocurrió después con Robespierre cierto que se le fue de las manos y empezó él a hacer el régimen del terror y a llevar a la guillotina a todos sus opositores hasta que él mismo fue llevado a la guillotina esto fue la revolución francesa en el siglo 18 ¿qué podemos aprender de ahí? que sí hay momentos que ocurren estas cosas pero si no hay detrás valores no hay detrás una ética no hay detrás un proyecto esto va a ser destruido y no se va a volver a parar más el proyecto como país y van a abrir otros de afuera extranjeros viendo la debilidad y van a entrar a destruirnos así tal cual a ganar de los despojos que queden de ese país porque en el fondo todas estas tretas perversas de llamar a la destrucción de hablar de que Chile no debe llegar a la normalidad no debe seguir la normalidad como que si en el fondo la destrucción llevara a algo es una treta perversa para destruir la sociedad y destruirnos nuestros sistemas que tanto tiempo nos ha costado construir no tienen excusas por ningún lado es todo una excusa emocionalista ustedes se dan cuenta que no hay un argumento que sea sólido y coherente ni siquiera Carlos Marx habló de esto él habla de apropiarse de la apropiación de los modos de producción de todo tipo de sistemas sociales como bien del pueblo como que fuera un bien público no de la destrucción no de la de la quema como están haciendo estos grupos que solo quieren poder solo quieren poder y que nos esclavicen a todos ser esclavos ya sea de la izquierda madurista o que de repente haya un golpe de estado que justifique que la ONU venga acá a ingresar y a poner sus propias leyes o a traer sus cascos azules o que venga un país interventor cierto una potencia a ordenarnos la casa y empiecen de nuevo con las leyes de privatizaciones para poder parar el país que queda en ruinas como es la doctrina de shock ocupado también hacia la derecha como hacia la izquierda el tema es que nosotros tenemos que tener la mente fría no dejarnos llevar por el miedo como digo y como repito hacer digamos hacer digamos acciones pacíficas realizar convocar al pacifismo a la paz al entendimiento no vamos a solucionarlo de otra forma no le hagan caso a los violentistas lo político lo económico si no bajan los impuestos si no bajan el IVA si no bajan la cantidad de impuestos que tenemos no vamos a llegar a ningún lado si no promueven las empresas nacionales para que dejemos de ser productores de materias primas toda latinoamérica tiene que pasar por lo mismo tiene que dejar de ser un productor de materias primas y empezar a producir sus propios productos para abrir un mercado para que haya más trabajo y no estar destruyendo las empresas para aceptar a las multinacionales que también ese es otro eje que va a ser como consecuencia de la destrucción de un país que no tenga mano de obra no tenga manufactura no tenga industrias y tenga que venir todo el extranjero a apropiarse y hacer usufructo de los despojos y de la materia prima que aún no ha sido que quedó botada tras la revuelta así que tengan ojo con eso pienso que eso no se está viendo no se quiere ver en frío porque este tema arriba los de que nos gobiernan llámenle ustedes reptilianos como sea por algo les dicen reptilianos por favor o sea son fríos son gente muy fría entonces tal frío que nosotros nos hacen nos manipulan para que nosotros reaccionemos de manera termocéfala o sea nos calentemos la cabeza con terror pánico y miedo y acciones violentistas creyendo que es la forma de lograr algo cuando ellos tienen todo proyectado por cientos de años de las maneras más frías más minuciosas así que de repente tenemos que pensar en ser estrategas también en ver el panorama completo y apropiarnos de estas zonas que es la corteza prefrontal que nos ha dado lo que llamamos humanidad esa forma de buscar soluciones pacíficas de buscar soluciones alternativas al caos es imposible que no llegue el caos es imposible pero si es que no hay un proyecto detrás real que anotó a la mayoría de los ciudadanos nos convenga que podamos lograr realmente una paz una armonía con ideas concretas y claras y no con abanderamientos políticos no vamos a llegar a ninguna parte yo hablo para toda Latinoamérica no estoy hablando solamente por Chile esto lo están haciendo en toda Latinoamérica para destruirnos para destruir nuestros países para que no logremos tener una estabilidad económica y social y así seamos mucho más fáciles de dominar de gobernar y de ser utilizados como esclavos y de que extraigan todos nuestros tesoros y nuestras materias primas de una manera mucho más fácil no les crean a los políticos no les crean exíjanles ellos son servidores no son ningunos dichados de virtudes ni son dignos de confianza hasta que no lo demuestren eso espero sigamos más adelante en el siguiente video les mando un abrazo fuerza para Chile Ecuador Bolivia Argentina también que va a necesitar mucho mucha fuerza y mucha luz para estos momentos un abrazo y estamos hablando vamos a ver lejos enseñó a la la que va a necesitar